No pude dejarte Al descubrir lo que sentía por ti Y con extrañarte una vez lo supe Hoy quiero tenerte aquí Me miras sonriendo y te elijo otra vez Me haces tan bien, lo sé Nunca voy a olvidarte Te di mil besos y no te quiero Sin un convenio de un momento Quedó el recuerdo de huir del mundo Y tocar el cielo Hoy me preguntan por ti Si te quedarás hasta el fin Y cómo nombramos esto Y para qué explicarlos Lo que siento es real Esto quiere estallar Quiero todo y nada más Amor sin título Ya sé Lo nuestro no tiene nombre Yeah Esta historia deja huella en la piel No importa si no es por siempre Yeah Nunca voy a olvidarte Te di mil besos No te quiero Sin un convenio de un momento Quedó el recuerdo de huir del mundo Hoy tocar el cielo Hoy me preguntan por ti Si te quedarás hasta el fin Y cómo nombramos esto Oh, 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 oh Y para qué explicarlos Lo que siento es real Esto quiere estallar Quiero todo y nada más Amor sin título Todos me preguntan por ti Y cómo nombramos esto Todos me preguntan por ti Y cómo nombramos esto Y cómo nombramos esto Y cómo nombramos esto Y cómo nombramos esto Gracias